Regresó México a la categoría 1 de seguridad aérea que otorga la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La perdió esa categoría poco más de dos años atrás y no logró recuperarla en seis meses como había prometido el gobierno mexicano. Ahora las aerolíneas mexicanas pueden agregar nuevos servicios y rutas a Estados Unidos y las aerolíneas estadounidenses pueden compartir códigos con vuelos operados por aerolíneas mexicanas. Esta noche me acompaña el director para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo que aglutina las aerolíneas del mundo, Peter Cerdá. Buenas noches, Peter. Gusto saludarte. Tarde, pero la recuperamos lo que perdimos en más de dos años. Gabriel, buenas noches. Yo creo que la palabra sería aliviados. Por fin hemos logrado recuperar la categoría 1 y va a permitir mejorar la conectividad con Estados Unidos, y nos va a permitir a las compañías mexicanas que le han invertido mucho en nuevas aeronaves para poder expandir sus operaciones hacia nuevos destinos a Estados Unidos. Así que creo que son muy buenas noticias. Son dos años que hemos perdido como sector, pero también hemos perdido como consumidores. Para los mexicanos y los norteamericanos que han sufrido una falta de conectividad, tarifas más altas, menos disponibilidad de ofertas. Así que yo creo que estamos en un momento que tenemos que recuperar lo que se ha perdido. Y en negocios, por supuesto, las empresas de aviación también tienen un costo de oportunidad con este tiempo transcurrido. Ahora, Peter, el momento para México. ¿Este es un momento de auge? No, efectivamente. Si vemos los últimos años de post-pandemia, México ha superado a Brasil como el mercado número uno en el transporte aéreo en nuestra región. Imagínate si el país hubiera estado en categoría 1, ¿dónde podría estar en estos momentos México con una conectividad mucho más avanzada, con más destinos, precios mucho más baratos de lo que hemos tenido? Así que realmente México está bien posicionado en estos momentos, pero realmente hemos perdido dos años, sobre todo para el consumidor, de ofrecerle un mejor servicio de lo que hemos podido hacer hasta ahora. Ahora, la FIA, la Dirección Federal de Aviación de Estados Unidos, basa esta categoría 1 en lo que son, digamos, los criterios de la OASI, la organización que es para las Naciones Unidas de Aviación Internacional. ¿Cómo cuidarla, esa categoría 1, a partir de ahora, después de lo aprendido, Peter? Bueno, esto tiene que ser una prioridad. Tenemos que recordar que no es la primera vez que México había bajado a categoría 2. Pasó hace unos 10 años. Lo importante aquí es que hay que tener un compromiso del Gobierno, hay que asegurar que haya los recursos, tanto financieros como de personal, para poder cumplir con las expectativas que tiene la OASI y poder cumplir con los estándares internacionales. Entonces, volver a categoría 2 en unos años sería realmente un fracaso y para el consumidor mexicano, para los trabajos de México, pues sería realmente fatal. Ahora, Peter, estamos hablando cuando en días pasados hemos reportado aquí la imposición que ha hecho el Gobierno Federal a la reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de 53 operaciones por hora a 42. Preguntarte a ti, ustedes ya expresaron su posición, dijeron que no coinciden, que no fueron consultados y que incluso hay un estudio del Gobierno que dice que pueden también administrar con seguridad más. Efectivamente, y incluso tenemos que recordar que no son 52 de realidad, son 62, porque el año pasado ya nos reducían de 62 operaciones a 52 y en ese momento era condicionado a mejorar la infraestructura en el AICM, de lo cual no ha ocurrido hasta ahora. Y ahora nuevamente el Gobierno está reduciendo a 43 operaciones, así que vamos a perder realmente 19 operaciones por hora que va a tener un gran impacto no solo para la Ciudad de México, pero para todas las otras ciudades dentro de México que dependen de esa conectividad de la ciudad capital hacia ciudades como Cancún, Acapulco, Monterrey, va a tener menos capacidad de vuelos. Así que es un impacto no solo para la ciudad principal, pero para las otras ciudades en el país que va a afectar tanto a los vuelos domésticos como a los pasajeros internacionales. ¿Tú interpretas, como muchos, que esto es una manera de presionar a las aerolíneas para que sí o sí muden operaciones al aeropuerto alterno, al del proyecto del presidente, al Felipe Ángeles? Nosotros, desde nuestro punto de vista y el análisis técnico que hemos hecho, no hay un problema de capacidad en el AICM. Incluso los estudios que se realizaron en el 2019 indicaban que se podían mantener 72 operaciones. Así que reducir a 43 operaciones, vemos que no es el tema. El tema realmente en la Ciudad de México es un tema de infraestructura. El AICM requiere urgentemente mejoras en la infraestructura, tanto en la terminal 1 como en la 2. Así que lo que tiene que hacer el Gobierno es invertir de la misma manera que se hizo en Santa Lucía y, como se está haciendo en Toluse, en el aeropuerto principal de la nación. Es el punto de entrada al país y realmente tenemos que enfocarnos en la infraestructura y no limitar en la capacidad para intentar empujar esos vuelos a Santa Lucía, donde hemos visto que hasta el momento no ha sido un éxito. Incluso la capacidad que ya se ha reducido no se ha movido a Santa Lucía. Las líneas aéreas simplemente han cancelado esos vuelos. ¿Por qué? Porque aunque el aeropuerto está bien estructurado en Santa Lucía, lo que no está es la infraestructura terrestre hacia el aeropuerto. Por último. Y hasta que no tengamos esa infraestructura, la gente no quiere ir hasta ese aeropuerto. Así es, así es. En la realidad eso es. Para cerrar, hablando de seguridad aérea y para justificar la medida de reducción de operaciones en la terminal Benito Juárez, el presidente de México dijo, toco madera, no vaya a ser que pase algo peor con las operaciones. Estamos hablando de seguridad aérea, Peter. ¿Qué piensas de esa declaración? El objetivo número de nuestra industria siempre y siempre será la seguridad aérea. Incluso yo puedo decir que las autoridades aeronáuticas en México actúan con responsabilidad. Su responsabilidad es la seguridad aérea. Una línea aérea y nuestro gremio y nuestra industria nunca va a arriesgar la seguridad aérea por cualquier otro área. Así que la seguridad aérea es lo primero. Operar en la Ciudad de México es seguro, es eficiente y es lo que quiere el consumidor, volar al aeropuerto internacional de la capital. Pero en la aviación en México es segura y las líneas de aérea operan de una manera de responsabilidad y seguridad. Peter Serda, vicepresidente para las Américas de IATA. Gracias, Peter. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.